A semanas del anuncio sobre su divorcio con Sam Asbury, la cantante Britney Spears ha sido captada disfrutando de su soltería pero esta vez se le vio en México dando un polémico paseo por un desierto. La cantante ha llevado una escandalosa vida, pues durante más de una década su padre obtuvo la tutela completa para administrar sus bienes, economía e incluso el tratamiento al que fue sometida, ya que se le acusó de ser incapaz de valerse por sí misma. Luego de un largo juicio fue que pudo obtener su libertad y hacer uso de todo el dinero que ha recaudado a lo largo de la carrera que comenzó desde pequeña. Incluso esperaba convertirse en madre junto a su entonces esposo Sam Asbury. Sin embargo, la relación entre la princesa del pop y el modelo jamás fue aprobada por los fans de ésta, quienes aseguraban que el joven solamente estaba con ella por interés aunque el hombre aceptó firmar un acuerdo prenupcial con el fin de dejar claro que realmente había cariño genuino. La pareja finalmente terminó por separarse recientemente y a la famosa se le ha visto divertirse a lo grande e incluso ahora la captaron paseando por México, ya que Spears así lo dio a conocer. Simplemente estaba disfrutando de un descanso. Y su visita desató gran polémica pues sin filtro se dejó verse mi desnuda cabalgando en pleno desierto, pues al parecer la intérprete de You Drive Me Crazy no soportaba el clima y decidió retirarse el top que usaba. El video lo compartió en sus redes sociales y fue replicado en otras plataformas. Aunque su comportamiento suele ser controvertido, los fans de Britney afirmaron que se ve mejor que cuando estaba junto a su reciente expareja. La princesa del pop ha repetido en diversas ocasiones que no desea ser señalada más por las decisiones que ha tomado y sólo quiere estar en paz. Incluso ya declaró que no tiene intenciones de volver a los escenarios. Aunque esto entristeció a sus fans.